Voy a trabajar mucho para que siga este proyecto de ciudad en nuestra ciudad. Creo que, como siempre digo, nos ha costado mucho a todo el grupo, a toda la gente que me acompañó todos estos años, hacer cosas importantes en la ciudad. Somos conscientes que falta muchísimo, ¿no? Pero también la gente nos ha hecho ir viendo en todos estos años, con las elecciones, que la ciudad ha progresado. Y creo que ha progresado mucho. Tiene un potencial de crecimiento enorme la ciudad todavía. Entonces vamos a trabajar muchísimo, voy a trabajar muchísimo para que sigamos gobernando la ciudad. Creo que es lo mejor que le puede pasar a la ciudad, y a lo mejor no he de ser soberbio, pero me parece que este grupo merece seguir trabajando para que Villanueva siga creciendo. Hay muchos proyectos que por ahí no vamos a llegar a terminarlo, porque son muchas las obras que hoy se han comenzado y van a seguir. Lo que es desagüe, lo que es pavimentación, lo que es vivienda, lo que es el arreglo de la plaza, calle Carranza, el parque. Tenemos programado una visita, a lo mejor la semana que viene, con todos ustedes, para que vayan recorriendo y vean las obras, porque por ahí la gente no las ve o ustedes por ahí mismos no las han recorrido. Lo que es el barrio hoy es San Antonio. Por eso quiero llevarlo para ver el antes y el después de ese barrio. Es una cuestión que ha cambiado enormemente, gastamos haciendo también. Bueno, sí, tiene, mejor parece que... Pero estamos trabajando mucho por la gestión, o sea, hay mucho trabajo. Y lo que siempre fuimos conscientes es que no hay que descuidar todo lo que hace la ciudad por la elección. Yo creo que eso viene solo. Si nosotros los detenemos solamente en la elección y nos ponemos en la campaña y nos olvidamos de la otra cosa, es lo peor que podemos hacer. Entonces, yo pienso que campaña se hace trabajando todos los días por la ciudad. Después los otros vienen solo.